¡Hey Capi! ¿Ya esperando el camión o qué? Sí, bro, aquí pasa mi camión Ah, este es el periférico Ok, ok, bro Ya dominaste la tienda más grande de Adidas Claro Ahora te invito y te reto a que Pases todo el periférico Y lo superes Hasta allá, dominando El balón, sin que se te caiga Está bien difícil ¿Cómo ves? Ahí está el balón ¿No hay pretextos? ¿A qué te ganas? Mil pesos, órale El lugar de camión te vas a ir en Uber Ándale, ok Va, va, va Ya estás Simplemente como yo quiera que no se me caiga Como tú quieras, una sola oportunidad, ok Tu tiempo está corriendo ahora Me avisas si... Sí, si hay gente o algo así No es que me voy a ver Sí, 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 exactamente Ahí viene la persona, aguas, aguas Empiezo desde aquí Y listo Que pase y listo Pa, como quieras, eh Ahí está Eso Muy bien Canchando, canchando Fresco, eh Ahí va, ahí va Oh, qué control, eh Joder, tío Chaval Excelente Excelente Está difícil Sí, eh Venga A ver en cuánto tiempo lo superas, eh Oh, yo, 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 yo Casi se cae Casi se cae, eh Ojito, 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 ojito Venga, venga, venga Último Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Y está solo, eh No hay gente, no hay gente Ahí está, ahí está Se escucha más al aire aquí, eh Se escucha más al aire Ojito ahí, ojito ahí Muy bien, muy bien No cae, no cae, no cae Ok Ahí está Aquí empieza lo bueno, eh Vamos Está solo, bro, eh Está solo Ok, ok Te queda un largo recorrido, eh Todo sea por el Uber, todo sea por el Uber De camión a Uber, se va a llamar este título, eh Venga, crack Hoy Vamos con el peri, eh No voltees abajo, eh No voltees abajo Muy bien No llevamos ni la mitad, creo, eh Yo te aviso, yo te aviso ¿Cuánto mucho? Pues, para la mitad No tanto, no tanto Unos Diez metros Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien ¿No hay gente? No hay gente Hasta parece que lo cerré para ti, crack, eh Lo cerré para ti Muy bien, muy bien Y aquí está la mitad, ok Ok, va Ay Sombra, sol Sombra, sol No manches Todos los carros ¿Cómo se escuchan? ¿No te da miedo? A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no ¿Qué va a hacer? ¿Qué? No 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 Se va a caer, se va a caer No No Pero, ¿qué te...? No ¿Qué te pasa? No No, no, no Ay, ay, ay Vamos con el sol Ahí va el sol, ahí va el sol Muy bien, eh Y no hay nada de gente, eh No hay nada de gente Venga, venga Todo tuyo, eh Venga, buena suerte Wow, qué retazo, eh Pasando todo el periférico Joder, tío Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien No cae, no cae, no cae, no cae Ya ni sé ni cuántas dominadas llevas, eh O sea Ojito que ahí viene gente, eh A tu izquierda Posicionamos Posicionamos Uy, uy, uy Otra boca se me va Otra boca se me va Ay, 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 vamos, vamos, vamos Ahí está Ok Casi se cae, eh Muy bien ¡Uy! Ahí está Vamos, vamos Excelente Excelente Muy bien Muy bien, eh Ya casi Nada más quedan Dos series de escalones, eh Dos series Ok Vamos, vamos Hoy Aguas, eh Ok Joder Ya está Sí, sí, sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Faltan dos Faltan dos Faltan dos Faltan dos Faltan dos Uno más Uno más Listo Listo Joder Qué buena Guau Bro, bro Estabas hasta ya Hasta ya estabas Hasta ya Todo el peri Mi premio Me quieren ir en Uber Me quieren ir en Uber Pero regresa, regresa Vente Vámonos, regresa Vente Vámonos